Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videoanálisis, las cinco cosas que aprendimos ante Wesson. Aprendimos algún par de cosas más, pero nos vamos a enfocar en cinco y alguna mención especial. Muchachos, ganamos, gustamos y goleamos por fin y con arco en cero, y eso amerita que lleguemos a 400 likes. Estos videos suelen tener muchísimo éxito, así que todos los que están viendo este video, no pausen ni nada, simplemente den like y continúan viendo, muchachos, el Manchester United al fin goleó, gustó y aparte mantuvo su barco en cero con gol de Ramoncito Juelas en su cumpleaños número 21 y doblete de Alejandro Garnacho, el pibe de Manchester. El primer punto que aprendimos o que reforzamos es que hay nueve para rato. Rasmus Ollum llegó para marcar historia en el Manchester United, apenas está arrancando su carrera y ya está dejando registros importantes. Sus últimos cuatro partidos de Premier League los cuenta por gol Aston Villa, Tottenham, Wolverhampton y Wesson. Ya tiene 10 goles en todas las competiciones, ya llega a cuatro goles en Premier League, más los cinco de Champions, más el gol en FA Cup ante Newport. Dos asistencias, está teniendo registros muy importantes y está demostrando que cuando le llega la pelota sabe definir, pero hoy nos demostró una cosa diferente. Nos demostró que no solamente le tiene que llegar la pelota en el área, al final a Rasmus Ollum hoy le termina llegando una pelota fuera del área, con dos en la marca, muy buena recuperación de Casemiro, pero es que Ramoncito Juelas engancha hacia un lado, remata con la pierna mala. ¡Qué cuento de pierna mala! Terminó sacando un trayazo para hacer explotar Old Trafford. Es un momento fundamental del partido porque el partido estaba muy trabado, estaba muy luchado, el United no encontraba claramente los caminos y Ramoncito Juelas apareció para hacer estallar para hacernos estallar a nosotros en la reacción en Twitch, que recuerden estamos reaccionando a todos los partidos en directo en Twitch, acá abajo de este video las coordenadas. Ramoncito Juelas tenemos nueve para rato, yo sigo apostando por los 20 goles de Rasmus Ollum esta temporada, ¿cuántos creen ustedes que va a notar? Queda poco menos de media temporada, queda la FA Cup que ojalá podamos trascender hasta el final y quedan bastantes jornadas de Premier League todavía, pero lo cierto es que al fin tenemos nueve y tenemos nueve no solamente con presente, sino con futuro. Intentar, 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 intentar. Para mí Alejandro Garnacho siempre o casi siempre termina teniendo su premio por la banda derecha ahora jugando a banda cambiada ante la inoperancia de Anthony por esa banda que ya perdió la titularidad, la salida de Jadon Sancho, la lesión de larga data de Amad, el préstamo de Facundo Pelistri, el pibe de Manchester ya tiene siete aportaciones de gol esta temporada, cinco goles y dos asistencias, hoy anota doblete. Está haciendo un primer tiempo bastante intrascendente de Alejandro Garnacho, para lo que esperamos de Alejandro Garnacho y a la primera que tiene en el segundo tiempo la manda a guardar con rebote por medio, pero ahí está, el intentar, intentar y siempre rematar y ya luego para cerrar la goleada con el 3 a 0 y una imagen para el recuerdo donde están los tres chicos del Manchester United y tengo que hacer una pausa acá y romper el guión. Acá vemos esta imagen espectacular de Rasmus Holum, Alejandro Garnacho y Coimaino celebrando uno de los goles y dejando una imagen mítica, una imagen que ojalá sea el inicio de este tridente a futuro y presente, porque yo hablo mucho de futuro, futuro, pero la gente me dice ¿qué del presente? Del presente tienen muchos, ya vimos a Rasmus Holum y sus estadísticas, diez goles, dos asistencias y no se queda atrás Alejandro Garnacho con cinco goles y dos asistencias y no se queda atrás el propio Coimaino que resolvió el partido ante Wolverhampton y que también había anotado ante Newport. Para mí una de las grandes noticias y las más positivas de estos últimos partidos está siendo Diogo Dalot, uno de los que yo más le he pegado en directo porque yo les pego muchísimo a los laterales, sigo pensando que es una posición urgente a reforzar pero hoy no solamente Dalot aportó en esa posición interiorizándose hasta la mitad de la cancha sino que aportó mucho por banda derecha y termina con un bloqueo espectacular cuando el partido estaba 2 a 0, que el United lo agarran mal parado, Diogo Dalot bloqueando un remate que fácilmente pudo haber terminado en gol, creo que fue ya Rod Bowen el que iba rematando pero lo cierto es que Diogo Dalot está siendo de las grandes noticias esta temporada está haciéndose, se hizo con un hueco por banda izquierda y lo hizo bastante bien y ahora recuperando su puesto por banda derecha ante el regreso de Luksho y también, aunque ya le había ganado la pulseada, ante la ausencia de Aaron Bambisaka que no estuvo convocado el partido anterior y tampoco este pero Diogo Dalot ha estado en un rendimiento espectacular en esa función apareciendo también al borde del área pequeña intentando remates, asistiendo, le falta centrar más y mejor sí, es una de las grandes deudas pendientes pero sin duda alguna, desde el punto que venía Diogo Dalot al Diogo Dalot que tenemos ahora me parece que está cada vez acercándose más a ser una garantía por esa banda derecha del Manchester United y hay que destacar el crecimiento que ha tenido hasta ahora esta temporada no podemos dejar de hablar del arco en cero hoy tuvimos un arco en cero con un Lisandro Martínez sacando absolutamente todo con un Harry Maguire que también tuvo un buen partido pero sobre todo con un Andre Onana que cuando tuvo que tapar lo hizo hoy no fue un partido de 5, 6, 7, 10 tapadas espectaculares pero esta tapada fue fundamental corría el minuto 11 de partido el Manchester United no se encontraba del todo en la cancha pelota parada donde todos los balones a pelota parada no los ganan sigue siendo la deuda pendiente y más allá del arco en cero hoy volvimos a sufrir a pelota parada ante uno de los equipos también que mejor ataca en pelota parada pero lo cierto es que Andre Onana terminó con tapada importante con alguna salida donde no se le vio dubitativo dando pases en largo uno para Alejandro Garnacho se le vio mucho más confiado ojalá Onana con este tipo de rendimientos pueda retomar la confianza yo sigo insistiendo y lo dije con Jaime Macías y lo repito acá en las tarjetas les voy a dejar el video a mí me sigue pareciendo un buen portero no de repente un portero elite pero me parece un buen portero pero necesita que la defensa del Manchester United mejore hoy el United defendió mucho mejor y Andre Onana se vio una versión mucho más sólida mucho más convincente sin ser espectacular pero termina sumando y mucho para el arco en cero del United muchachos Harry Maguire está de regreso ¿y por qué lo digo? porque se lesionó a finalizar el mes de diciembre lo padecimos un poco la ausencia de Maguire aunque no tanto porque viene cuando ya no venía tanta seguidilla de partidos pero sí sobre final de año se notó su ausencia ahora que Lisandro Martínez ya vamos a estar hablando del más adelante puede que esté ausente por un buen rato tener a Harry Maguire de regreso es una gran noticia hoy vi una versión de Harry Maguire que la hemos estado viendo cada vez más esta temporada mordiendo adelante no un central que defiende solamente en área propia y se dedica a sacar balones de cabeza o despejando con su pie sino que aparte vimos un Harry Maguire dominando toda la mitad de la cancha de Manchester United e incluso lanzando ese famoso pase largo con destino generalmente a la otra banda donde Harry Maguire mostró un muy buen repertorio tuvo dos de esas tensiones una muy grave donde pierde la pelota y termina encarando creo que fue Emerson que termina rematando muy lejos pero Harry Maguire esto para mí no empañó su grandioso partido hoy estaba haciendo una gran dupla con Lisandro Martínez Licha tuvo que salir por lesión ingresó Varane sin embargo Harry Maguire no desentonó en ningún momento y demostró que esta temporada está haciendo mucho más el Harry Maguire que se fichó y que estuvo la primera y segunda temporada bajo el mando de Solskjaer antes de convertirse en un meme mundial antes de los errores y sobre todo viniendo de la temporada anterior donde todos recordaremos aquella famosa eliminatoria ante Sevilla Eric Ten Hag lo ha manejado de forma magistral lo mandó al banco de suplentes le quitó la capitanía lo sacó de los focos y a partir de allí hemos tenido una mucho mejor versión de Harry Maguire quiero agregar un punto y mención especial para Carlos Enrique Casemiro que yo le puse la ficha en esta segunda parte de la temporada ya muchos lo daban por descartado ya muchos lo daban por acabado muchos lo quieren vender a Arabia yo a Casemiro lo mantengo su experiencia su liderazgo cómo dominó los tiempos del partido hoy en la mitad de la cancha cómo pudo presionar arriba y terminar dándole esa pelota a Rasmus Holum que sí se puede ver todo el mérito de Holum pero para que la pelota le llegue a Holum en esa posición y agarrando mal parada la defensa tiene que haber una recuperación previa de nuestro mediocampista Casemiro quiero que enseñe, eduque y acompañe a Kobe Maino durante todo este tiempo es un mentor magistral que puede tener Kobe Maino hoy Casemiro dio cátedra en la mitad de la cancha como ya lo ha hecho en otras ocasiones con el Manchester United mucho más cercana a la versión de Carlos Enrique Casemiro en su primera temporada en Old Trafford hoy me encantó lo que vi de Casemiro lo que no me encantó muchachos y desde acá le deseamos absolutamente todo lo mejor a Licha es la lesión de Licha me sigue pareciendo mala leche la patada que le termina pegando Koufal cómo se le tira encima un balón que ya estaba perdido pero bueno lo que pasó, pasó esperemos no sea nada grave esperemos no sea el ligamento Lisandro sale de la cancha caminando que para mí no lo hemos debido forzar volvió a ingresar y cae al piso y ahí sí termina saliendo pero según reportes de gente que estaba en Old Trafford salió caminando sin muletas ni nada parecido lo cual no necesariamente quiere indicar que no sea una lesión grave pero esperemos que no lo sea Lisandro es clave y fundamental para el Manchester United para el esquema para el equipo liderazgo entrega hoy lo demostró el partido anterior también pero bueno esperando que no sea nada grave para el bueno de Lisandro Martínez porque lo necesitamos sano sobre todo en esta etapa de la temporada donde el Manchester United va a jugar ante Aston Villa va a empezar a jugar partidos claves para el top 4 y bueno esperando que no sea nada grave que se pueda recuperar pronto que se recupere bien que es lo más importante mientras tanto Maguire y Varane están llamados a hacer el trabajo hoy Lindelof estuvo de regreso a las convocatorias y entró también como suplente no puedo ir sin agradecerle a Marco Vázquez Vidal Diego Salgado Andrés Rodríguez Parra Franklin García Sebastián Pérez Julián Franco Montoya Hugo Aguirre Víctor Villegas y Andrés López camino a Old Trafford octubre 2024 muchachos y agregamos una nueva sección goleadores y asistencias ¿qué son los goleadores? los que han regalado membresía ¿cuáles son las asistencias? los que han donado en el Superchat un regalo de membresía es un gol un Superchat es una asistencia y acá vemos a los líderes mención especial para Jorge García Antonio Mendoza Yannick Velázquez y Joel Villalba que van liderando esa tabla muchachos ahora quiero leerlos ustedes en comentarios ¿qué les dejó la victoria de hoy? goleada de Manchester United al fin y por supuesto recuerden dar like suscribirse activar las notificaciones estamos a nada de los 10.000 suscriptores hoy vivimos un directo de locura estamos derracha en el canal y el United se viene enrachando de a poco en este 2024 así que muchachos cuídense mucho Forever United a celebrar la victoria de hoy y se viene una final ante la Aston Villa en Villa Park no te puedes ir sin hacerte parte de la élite absoluta de United de mi manera debajo de cualquier video vas a conseguir acá el botón de Join On son las membresías de United de mi manera un guerrero como Bidich un goleador como Rooney y por supuesto vas a tener acceso a una de estas leyendas acompañando tu nombre emojis exclusivos la hermosa locura que es el grupo VIP de Whatsapp para enterarte de todo el Manchester United y debatir 24-7 más de 40 videos para miembros preguntas y respuestas opiniones impopulares tres jugadores top por cada equipo del Big Six todos los videos más vistos y por supuesto los goleadores como Rooney y mención al finalizar los videos a Jorge, a Diego, John Manuel, Junior Luigi, José Manuel Henry, Dean Pedro, David James Luis, Ivi Carlos, Manuel César, Jesús Remigio Alberto, Ferney Ryan, Andrés Felipe, Manuel Alejandro Julián, Daniel William David Oscar, Gonzalo Yannick y Esteban gracias por ser parte de la élite absoluta y no te quedes tú por fuera de las membresías de United también Gracias por ver el video